Hey que tal? Si, admito que estuve ausente en un largo tiempo sin noticias. Pero para no hacer la historia, digamos que tuve unos inconvenientes en Twitter. O actualmente conocido como, EIS. Pero bueno, volviendo el tema. Aquel inconveniente afectó mucho mi salud mental, no daré detalles del acontecimiento por cuestiones personales. Pero solo diré que intentaron difamarme de la forma más enferma. Pero bueno, actualmente me pude recuperar y ahora estoy mucho mejor gracias al psicólogo. También estuve ausente porque estaba ocupando estudiando, si tengo que estudiar para poder vivir tranquilamente y no tener que vivir bajo de un puente jejejeje. Y bueno, aquí estamos de vuelta y esta vez no estaré solo, no no no. Esta vez tengo a alguien conmigo que nos acompañara en el canal a partir de ahora y espero que les agrade, les presento a mi novia, Jennifer. Buenas, es un gusto conocerlos y estar aquí. Espero que nos podamos llevar muy bien. Jennifer nos acompañara de ahora en adelante en el canal y me ayudara en algunos apartados. Exacto, habrán algunos cambios en el canal. Quizás a algunos puede que no les guste y a otros si les guste, pero eso depende de cualquiera. En fin, vayamos al punto. Algunas cosas del canal se mantendrán como los gameplays, memes y etc. Pero lo que será removido serán algunos vídeos que, sinceramente me dan vergüenza verlos. Pues sí, pero para reemplazarlos. Añadiremos unos nuevos vídeos que puedan borrar esos recuerdos vergonzosos. Sí, añadiremos una temática nueva en el canal y será de críticas. Y si se preguntan, sí, me inspiraré en el chef en ese apartado, es que no me lo nieguen el wey es muy chistoso, xd. Pero para estrenar ese nuevo apartado, haremos algo que les pueda llamar la atención y quizás les pueda entretener. En efecto, haremos un preguntas y respuestas, y haremos una publicación en el canal para que las dejen ahí y nos pregunten lo que tengan en duda. Bueno, sin nada más que agregar. Nos despedimos, hasta luego.